El Evangelio de San Mateo capítulo 19 Del Evangelio de San Mateo capítulo 19 de los versículos 13 a 15 En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase. Pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo, déjenlo, no impidan a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Y, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio de inmensas perspectivas, de inmensas notas que cabe destacar. Así como en un paisaje podemos ver piscina, podemos ver juegos, podemos ver casillas de infantes, podemos ver prado, podemos ver animalillos. Así el Evangelio de hoy tiene muchos aspectos. El primero de ellos es acercar a los niños a Jesús. Por eso, qué bonita es la preparación a la primera comunión de los niños. Para que ellos se acerquen a Jesús. Para que ellos, después de su bautizo, den un paso más. Y entonces se encuentren que si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les cubren, les guían, les protejan, les iluminen, en Jesús encuentran ya la totalidad de la palabra, de la verdad, de la revelación, del cuidado, del pastoreo. Y dice Jesús, no les impiden que lleguen a mí. Y por eso, ya está bien. Y ya lo sabemos cómo no está bien mirada la pedofilia, ni en la iglesia, ni en el mundo. No está bien el que nosotros vayamos a desviar la inocencia, la niñez de los caminos del bien. Y la iglesia es verdad. Siempre se ha interesado de ella. Si bien hemos tenido algunos pasos que avergüenzan, pero que a la vez llaman a conversión y a continuar. A seguir acercando al Señor todos los niños. Para que gocen de la verdadera pureza, amor, alegría, castidad de la vida. En segundo lugar, es una invitación para que nunca abandonemos a los niños. Para que padre y madre no abandonen la niñez. Para que la sociedad no maltrate a la niñez. Para que en todo estemos siempre abriendo caminos para una niñez que sea feliz, que sea alegre. Que esté feliz de ser el niño o la niña que van por el mundo gozando de la fiesta que Dios nos otorga a través de una naturaleza hermosa, de unos hogares felices y de una sociedad que les protege, que les da sus derechos elementales de educación, de salud, de vivienda, de llevar a tener en la sociedad ese puesto fundamental. Por eso, Señor, hoy conviértenos a la verdadera educación y guía de nuestros niños. Perdonen las faltas que hemos cometido en el abandono o en el mal ejemplo o en el escándalo a la niñez. Pero bendice a tu iglesia, que sigue siendo un vehículo bellísimo para atraer y acercar la niñez a ti, para que desde niños se sientan en un verdadero jardín de amor que tú nos das a todos. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.